Yo soy el que yo soy, vida infinita, eterna, sabia, que fluye a través de mí, desde el creador, para la manifestación de lo perfecto en todo lo creado. Yo soy consciente de todos mis sentimientos, eligiendo los más puros y perfectos para la manifestación de mi parte en el plan divino. Yo tengo sentimientos, pero yo no soy mis sentimientos. Yo soy el que observa esos sentimientos y los alinea con el plan divino. Eligiendo aquellos que se armonizan con mi esencia crística. Y dejando fuera y transmutando aquellos que no son conformes con la ley divina. Yo soy manifestando todos mis sentimientos crísticos para el bien de toda la creación. Yo soy consciente de todos mis pensamientos. Pero yo no soy mis pensamientos. Sino aquel ser que elige los pensamientos divinos y perfectos para la construcción del plan divino en la tierra. Para el bien de toda la humanidad y de todas las formas de vida que evolucionan en este bendito planeta. Yo soy el que yo soy, vida infinita, eterna, sabia, que fluye a través de mí, desde el creador, para la manifestación de lo perfecto en todo lo creado. Yo soy consciente de todos mis sentimientos, eligiendo los más puros y perfectos para la manifestación de mi parte en el plan divino. Yo tengo sentimientos, pero yo no soy mis sentimientos. Yo soy el que observa esos sentimientos y los alinea con el plan divino, eligiendo aquellos que se armonizan con mi esencia crística y dejando fuera y transmutando aquellos que no son conformes con la ley divina. Yo soy manifestando todos mis sentimientos crísticos para el bien de toda la creación. Yo soy consciente de todos mis pensamientos, pero yo no soy mis pensamientos, sino aquel ser que elige los pensamientos divinos y perfectos para la construcción del plan divino en la tierra, para el bien de toda la humanidad y de todas las formas de vida que evolucionan en este bendito planeta. Yo soy el que yo soy, vida infinita, eterna, sabia, que fluye a través de mí, desde el creador, para la manifestación de lo perfecto en todo lo creado. Yo soy consciente de todos mis sentimientos, eligiendo los más puros y perfectos para la manifestación de mi parte en el plan divino. Yo tengo sentimientos, pero yo no soy mis sentimientos. Yo soy el que observa esos sentimientos y los alinea con el plan divino. Eligiendo aquellos que se armonizan con mi esencia crística y dejando fuera y transmutando aquellos que no son conformes con la ley divina. Yo soy manifestando todos mis sentimientos crísticos para el bien de toda la creación. Yo soy consciente de todos mis pensamientos, pero yo no soy mis pensamientos, sino aquel ser que elige los pensamientos divinos y perfectos para la construcción del plan divino en la tierra, para el bien de toda la humanidad y de todas las formas de vida que evolucionan en este bendito planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!